Te tengo todo pa' mí Estoy segura que tú no te quieres ir Dicete que mami, estoy puesto pa' ti Espérame, no dista' que esta noche no te dejo dormir Esa que te puse tuyo Tú eres mi papi, lo digo como orgullo Tus ojos, tu boca, tus besos me pertenecen Papi, tú eres mi refugio Ya no quiero perderte, tú eres mi buena suerte Mi polvo mágico, soy adicta a tocarte Me puse el yclodillo pa' besarte Tengo los sueños largos, papi, quiero aruñarte Come past the dark, take my hand Cover for my enemies dark, bright or dark Till the end, no negative energy My head, down the wall Bounce back stronger than life Right or dark, till the end I sense the fire inside you, I see you You cannot hide from me, baby, I'll be you We got a hook, that was just a preview We had a taste and now I can't leave you Yo no sé mucho, pero te siento Allá en el fondo, en mis adentro Algo me dice que yo estoy en lo correcto Que mi estroje no requiere de tu texto Yo vengo puesto pa' estar, no el resto Aunque sea tóxico como el abdesto A tu canal me sintonizo, me conecto Esto es amor, puedo verlo, detecto Aquí nadie dijo que iba a ser perfecto Pero te gustan hasta nuestros defectos Te embruja y sé que tengo ese efecto A mis amantes de mí los infecto